Haber abierto los ojos esta mañana realmente fue un regalo de Dios. Me siento privilegiada de poder compartir con ustedes el devocional de adultos a menos que olvidemos. Les habla su hermana Yasmin González desde Venezuela para el Mundo, a través de Radio Voces del Alba, la radio de Jesús. Hoy es jueves, 2 de octubre del 2014. El tema para hoy se titula La justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel, parte 4. El versículo bíblico lo encontramos en Romanos capítulo 1, verso 16, y dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jones pudo haber insinuado una nueva interpretación de la fe de Jesús en 1887, pero Elena de Guay sería aún más específica. Elena de Guay escribió así. El mensaje que fue dado al pueblo en las reuniones de Minneapolis presentó en forma clara no solo los mandamientos de Dios, como parte del mensaje del tercer ángel, sino la fe de Jesús, que abarca más de lo que generalmente se supone. Y sería bueno que el mensaje del tercer ángel se proclame en todas sus partes, porque el pueblo necesita cada tilde de él. Si proclamamos los mandamientos de Dios y dejamos la otra mitad casi sin tocar, el mensaje se echa a perder en nuestras manos. El mensaje actual que Dios convirtió en deber de sus siervos para darlo a la gente no es una cosa nueva o insólita. Es una antigua verdad que se ha perdido de vista, exactamente según los esfuerzos magistrales que hizo Satanás para que así sucediera. El Señor tiene una obra que hacer para cada uno dentro de su pueblo leal, de llevar la fe de Jesús al lugar correcto donde debe estar, en el mensaje del tercer ángel. La ley tiene su posición importante, pero no tiene poder a menos que la justicia de Cristo sea puesta junto a la ley para darle su gloria a la regla norma de justicia en su totalidad. Una confianza cabal y completa en Jesús dará la calidad adecuada a la experiencia religiosa. Fuera de esto, la experiencia no es nada. El culto es como la ofrenda de Caín, sin Cristo. Dios es glorificado mediante la fe viva, un Salvador personal y todopoderoso. La fe ve a Cristo tal cual es, la única esperanza del pecador. La fe se aferra de Cristo, confía en Él y dice, Él me ama, murió por mí. Acepta el sacrificio y Cristo no habrá muerto por mí en vano. No solo nuestras almas han cedido demasiado, sino también como ministros hemos descuidado la parte más solemne de nuestra obra, al no explayarnos en la sangre de Jesucristo como la única esperanza del pecador para la vida eterna. Cuenten la historia de Cristo. Díganles a los pecadores, miren y vivan, la fe en Cristo como Salvador es la esencia del Evangelio y también es la esencia del mensaje del tercer ángel, el corazón del mensaje de 1888. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, ayúdanos a comprender la relación de la ley y el Evangelio en todas sus riquezas, al contemplar las implicaciones de Apocalipsis 14-12. En el nombre de Jesús, amén. Todas estas matutinas están disponibles en nuestra página oficial devocionmatutina.rbda.es Recuerda que si deseas escribirnos lo puedes hacer enviando tus mensajes a yasmín.arroba.vocesdelalba.com Gracias.